¡Bienvenido, Estratega! ¿No te enteraste? Poderosas fuerzas elementales han transformado la convergencia. El Set 2 de Teamfight Tactics, Ascenso de los Elementos, al fin llegó, invitándote a redescubrir el juego con una avalancha de ajustes y contenido nuevo para personalizar tu experiencia. Pero no te preocupes, Estratega, con esta guía rápida tu debut en la nueva temporada de TFT será legendario. ¡Vamos a los cambios! Desde árboles con patas hasta gusanos tóxicos y guerreras lunares, la lista de nuevos campeones en TFT está a punto de cambiar todas tus jugadas. Además nos despedimos de los orígenes. En esta versión los campeones se agrupan alrededor de 13 elementos con distintas bonificaciones. Aunque tomará un tiempo acostumbrarte a los nuevos efectos, en general hay tres tipos. ¿Eres esponja de daño? Aumenta tu curación y resistencias con composiciones de acero, cristal, montaña o el viejo y confiable gélido. ¿Prefieres fulminar al adversario con una ráfaga de dolor? Opta por composiciones como desierto, que debilitan al oponente, o potencia tu daño con campeones eléctricos, infernales o sombríos. Y para redondear tu estrategia con un poco de utilidad, experimenta con los efectos novedosos sobre el maná del océano y veneno. ¡Pero hay más! Los elementos también invadirán la arena de juego. Un elemento entre infernal, océano, montaña y viento aparecerá en casillas aleatorias del tablero, otorgando mejoras clave, desde velocidad de ataque hasta probabilidad de evasión. Ahora será más importante que nunca posicionarte estratégicamente y elegir composiciones que potencien estos buffs. Aunque se mantienen algunas de tus clases favoritas, como los asesinos, cazadores y espadachines, hemos agregado muchas nuevas a la lista. Para una línea defensiva, reúne a tus druidas, místicos y tanques. Si apuestas todo al daño, ejecútalos con depredadores o conviértete en metralleta de hechizos con una legión de magos. Y si quieres liberar el caos en la arena, tus invocadores están listos para armar un ejército de mascotas, mientras el alquimista Zinget se la pasa recorriendo el tablero de un lado a otro. Muchos de los objetos que ya conoce se mantienen esta temporada, pero uno de los cambios más interesantes llegó para la espátula. Dependiendo del objeto con el que la combines, concederá a tu unidad un elemento o clase específica. Para que este efecto no sea demasiado OP, será menos probable obtener espátulas y objetos combinados en general. La buena noticia es que los dragones y el heraldo ahora otorgan orbes además de un objeto. ¡Que comience la cacería de monstruos épicos! Con tantos protagonistas nuevos en TFT, teníamos que ampliar la caza. Con una fila adicional en este set, el tablero es más grande y te ofrecerá más opciones de posicionamiento. También volvimos a afinar el daño que reciben los jugadores al final de las rondas y ajustamos algunos de los mecanismos para la generación de maná. Para incentivar la variedad y mezclas de composiciones, disminuimos el repertorio de campeones disponibles para cada grado, así como la tasa de aparición de campeones de nivel 5. Por último, si eres de los que esperan ansiosamente el regreso de las clasificatorias, solo tendrás que esperar un parche más. A partir del 9.23 podrás comenzar tu nuevo ascenso. Esta temporada nunca perderás LP si terminas en alguno de los cuatro primeros lugares y nunca ganarás LP si quedas en quinto o menos. Además, solo habrá 50 espacios para retadores y 100 para gran maestro, así que ponte las pilas, que la competencia de mentes maestras se va a poner buena. Para iniciar la temporada con un poco de estilo, recuerda que ya están disponibles los nuevos aspectos de la arena inspirados en el Freljord. Con nuevos modelos, colores, animaciones y efectos de sonido, podrás aplastar a tus oponentes en una de las tres facciones más frías de Runaterra, Ava Rosa, La Garra Invernal y La Guardia de Hielo. Al dragón infernal no le gusta esto. Hay mucho más por descubrir en esta nueva temporada, así que no olvides visitar las notas del parche en la descripción del video para todos los detalles. Que si estamos listos para ser parte del ascenso, elemental mi querido Watson. ¡Nos vemos en la próxima!